La participación de la OEA en la observación de las elecciones de Bolivia y el papel de las Fuerzas Armadas de ese país tras las protestas populares fueron destacados por los legisladores republicanos por Florida, Marco Rubio y Mario Díaz-Balart. Evo Morales iba a perder esa elección, iba a tener que ir a una segunda vuelta, eso se descubrió a través de la organización de la OEA y entonces cuando él dio la orden de reprimir, ni la policía ni los militares cooperaron con él. Los militares se pusieron del lado del pueblo, no del lado de la represión y eso es muy positivo. Demuestra que estos son regímenes débiles, insostenibles, así que lo importante es seguir apoyando a los heroicos pueblos en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua para que ellos también puedan obtener su libertad. Por su parte, la legisladora demócrata David Mukarsall Powell, a través de Twitter, afirmó que los informes de violencia en Bolivia son inquietantes e instó a ese pueblo a la civilidad. Las declaraciones de los legisladores republicanos se dieron en el marco de un foro denominado Socialismo, Destrucción de Democracia y Libertad, en el que también participó el senador Rick Scott. Mientras los oficiales electos ventilaban sus opiniones en relación al socialismo y la situación de Bolivia, a las afueras, un grupo de venezolanos reclamaban atención de parte de Washington hacia un alivio inmigratorio. Estos inmigrantes venezolanos rechazaban las medidas de deportación contra algunos ciudadanos de ese país y clamaban por un TPS. Sus reclamos fueron atendidos por el embajador del gobierno de Juan Guaidó en Estados Unidos, Carlos Vecchio. José Pernalete, Voz de América, Miami.